La gata andan suelta en el calcerío Le gusta fumar, dase duro con el trío Y aunque tenga gato ese culito es mío Y ella se pone alerta y el party prendío Y el party prendío Fuma y hace trío El party prendío Fuma y hace trío La gata andan suelta por el calcerío Y aunque tenga gato ese culito es mío Hoy bebemos y peleamos El party te encendió Claro, hoy la disco la explotamos Champagne y tequila ligamos Y eso de las tres Como un estrellón más fugano Que esto es tan dura como farina De fumar, mami, llenamos la tina Tiene faceta gringa pero es latina Y yo no sé qué tiene pero me fascina A ella le gusta la velocidad por eso es que yo siempre la busco Ella viene para acá porque ella está clara que yo nunca la uso Sabe que le gusta porque yo tengo una entrevista hasta como luzco Busco, se viene porque le saco el party prendío Fuma y hace trío El party prendío Fuma y hace trío La gata andan suelta por el calcerío Y aunque tenga gato ese culito es mío El party prendío Fuma y hace trío El party prendío Fuma y hace trío La gata andan suelta por el calcerío Y aunque tenga gato ese culito es mío La gata andan suelta por el calcerío La gata andan suelta por el calcerío La gata andan suelta por el calcerío La gata andan suelta por el calcerío